La formación en la calle no se hace esperar. Ahora, último momento. Vanina García, nuestra colega allí en la Villa de Merlo, nos va a contar todo acerca de la vacunación que ha comenzado en el Hospital Madre Catalina Rodríguez. Vanina, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días. La verdad, viviendo un día de emociones, un día histórico para la Villa de Merlo, para el Hospital Madre Catalina, para la provincia de San Luis y, sin duda, para toda la República Argentina, esta vacunación masiva que comenzó alrededor de las 9 de la mañana en todo el territorio puntano. Tuvimos la posibilidad de vivenciar, de poder hablar con aquellos que se han aplicado la vacuna de manera totalmente rápida, indolora. Nos contaban lo práctico, ¿no?, que fue la situación que algunos hasta anoche no habían podido dormir, ¿no?, pensando un poco en toda esta situación y en ser dentro de los primeros, ¿no?, un poco emocionados. Pero la verdad, se está viviendo con mucha alegría. También aprovecho para contarles que tuvimos la oportunidad de hablar con la directora del Hospital Madre Catalina, la médica Natalia Jerez, quien nos contaba sobre la seguridad que tiene la vacuna con respecto a la cadena de frío. Algo, algunos rumores que se estuvieron corriendo, ¿no?, por ahí. Y nos contaba la importancia que tiene la seguridad de la cadena de frío. Viene con un sensor de temperatura. Vinieron con un sensor de temperatura las vacunas y han sido trasladadas inmediatamente a una heladera donde preservan la misma temperatura con las que vinieron. Así que eso es importante resaltarlo, chicos. Muy bien. Sí, sí. Dentro de los... Sí. Sí, te escucho. Sí, sí, no, contanos, bueno, contanos, contanos. No, les contaba que dentro de los primeros, por supuesto, todos sabemos que los primeros en vacunarse fueron personal médico, aquellos que están expuestos en primera línea, tanto médicos de guardia, bioquímicos. Y dentro de ellos está Jorge Bonifazi, quien es un terapista de terapia intensiva, un médico de terapia intensiva con quien pudimos dialogar, que fue el primero que salió vacunado. Así que si les parece, escuchamos el audio de cómo Jorge vivió esta jornada. Dale, lo escuchamos. Bien, bueno, mi nombre es Jorge Bonifazi, soy médico de la terapia intensiva del hospital. Y bueno, recibimos la primera dosis de la vacuna en el día de hoy. Contame cómo se sintió, si estabas nervioso, cómo fue la previa y cómo fue ese momento. No, no, para nada. Todo muy bien organizado, llenamos un carnet con los datos nuestros, escaneo del DNI, pasamos y nos vacunaron. Una vacuna normal, común. Obviamente te voy a preguntar qué sentiste, si sentís alguna, más allá del pinchazo, lógico de la vacuna, pero si sentiste algo, algún ardor, algo. No, no, por el momento nada. Todo muy bien, todo muy bien, nada. ¿Tenías expectativas? ¿Investigaste sobre la vacuna, los efectos? Viste que algunos dicen, ay, no, que tiene efectos adversos. ¿Investigaste sobre eso? ¿Qué te pareció? Sí, sí, estamos, bueno, nosotros estamos en el ambiente científico, estamos siguiendo de cerca los avances con respecto a las vacunas y diferentes tratamientos. Así que, bueno, estamos muy esperanzados con que esto sea una de las herramientas más importantes para combatir la pandemia. Y, bueno, los efectos adversos son similares a todas las vacunas, así que son efectos adversos muy leves, en proporciones muy bajas, así que, bueno, estamos... Lo que más se presentan son enrojecimientos, por ahí algo de molestia, pero nada más que eso, así que menores. Para todo aquel que tiene dudas, ¿no?, de si vacunarse o no, o está ahí con esa controversia, ¿qué le dirías? ¿Por qué debería vacunarse? Bueno, mi consejo sería que sí, que se vacunen, que es una de las herramientas más importantes para combatir la pandemia, que no hay que descuidar igual la higiene de manos, el barbijo, el distanciamiento, pero, bueno, la vacuna es una de las principales pilares para este tratamiento. Bueno, allí estaba, Bani, qué mensaje final tan importante para una controversia que se da, en realidad, por personas que no son afines al gobierno nacional, está clarísimo, que ponen en duda o en tela de juicio esto de si la vacuna es efectiva o no, porque parece una verdadera locura que entremos en esa discusión. Exactamente, a veces quizás mal informados, a veces mal intencionados, pero hay muchas opiniones y está bueno escuchar de boca de quienes estudiaron para esto, de quienes saben del tema, de hecho, de quienes nos salvan la vida cuando tenemos algún inconveniente, a quienes vamos a ver cuando nos sentimos mal. Entonces, si confiamos en eso, también confiar en la palabra de que si se la están explicando es porque la vacuna no es para dudar tanto. Está bien, cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera, pero escuchar a quienes realmente saben me parece que es fundamental en este contexto. Y volvemos otra vez a lo de la cadena de frío, porque se estuvo diciendo que se perdió la cadena de frío. La verdad, nos decía la doctora Jerez, que viene con biosensor, viene con... Bueno, no quiero usar términos científicos que quien sabe me va a decir esta chica no sabe nada, pero viene con todas las condiciones necesarias para mantener en su trayecto y en su llegada al Hospital Madre Catalina la temperatura en perfecto estado. inmediatamente, y yo fui testigo en el día de ayer que lo pudimos ver, fue puesta en refrigeración la vacuna ni bien ingresó al hospital para conservar esta cadena de frío. Así que, bueno, un día más que para celebrar, chicos. Un día de muchísima alegría. Totalmente. Histórico. Histórico lo que estamos viviendo y agradecida de poder ser parte, aunque sea desde el lado de la comunicación, de poder vivir esta jornada tan histórica para toda la humanidad, chicos. Vani, muchísimas gracias. Estamos en contacto. La verdad que, como decías vos, ha sido un día histórico y me imagino que la emoción de haber estado allí, en el lugar donde se aplicó la primera vacuna en la Villa de Merlo. Emocionada y agradecida. Un beso y un abrazo enorme para ustedes. Saludos, gracias.